ATE llamó a paro nacional, la CTA también, la CTA autónoma, también llamó a un paro nacional, nosotros acá en Catamarca vamos a adherir al paro nacional, tanto como la CTA como ATE, que ya hizo las presentaciones, vamos a ver, adherimos al paro, vamos a ver las medidas que tomamos, enseguida nos vamos a estar reuniendo para ver si marchamos a plaza mañana o no. Entonces hay una posibilidad de que se efectúe una movilización para acá justamente. Sí, venimos en todos los paros nacionales, venimos marchando a plaza, entonces vamos a ver si esta también la vamos a marchar, enseguida nos estaremos reuniendo con los delegados y con todos los integrantes de ATE. ¿Ya han definido cuáles van a ser las características de este paro? Sí, nosotros adherimos al paro con un quite de colaboración en todos los organismos públicos a partir de las 10 de la mañana, quite de colaboración, y en los municipios la decisión la toman los afiliados, en asamblea deciden en qué medida o cuál va a ser la medida a llevar. ¿Cuál es el reclamo en esta oportunidad? Y ATE viene reclamando desde hace tiempo, ¿no? Es contra los despidos, contra la desocupación, contra la inflación, que no entregue más del país. Entonces, todos los meses viene haciendo ATE, queriendo cambiar este modelo político que hoy nos afecta a todos los trabajadores. Entonces, es difícil, pero por lo menos hay que frenarlo, ¿no? ¿No descartan que se siga agudizando la situación y hacer paros más prolongados? Y sí, se está viviendo la posibilidad de un paro de 72 horas, ya no de 24 horas. Está viviéndose la posibilidad de un paro de 72 horas si el gobierno no nos llama o no mira o no hace o no frena tanto los despidos como la desocupación, ¿no? Si no hay una alternativa para los trabajadores, yo creo que vamos a un paro de 72 horas ya. ¿Cuál sería la mejor alternativa para los trabajadores? Y bueno, primero es volver con los despidos a marcha atrás. Acá en Catamarca hubo despidos en la agricultura familiar, a nivel nacional también, entonces, y crear o anunciar alguna fuente laboral, porque la desocupación es grande ya lo que están atravesando los trabajadores.